Hey muy buenas a todos chicos y bienvenidos una vez más al canal de RickFootball El día de hoy tenemos una noticia bastante interesante para aquellos aficionados de las chivas Y es que bien Orbelín Pineda es el nuevo jugador de Cruz Azul Y eso es lo que he dicho Orbelín Pineda de llegar al club cementero Y es que bien ha dicho que la transacción se dio debido a que Cruz Azul presentó una muy buena oferta Realmente le dice que le emociona el proyecto que tiene Ricardo Pelaez con el equipo cementero Y que le interesaría ser parte de este nuevo proyecto para la siguiente campaña Sabe que en chivas actualmente las cosas no están muy bien Y es una de las razones por la cual ha salido Orbelín Pineda del club Ante todo esto ha dicho que espera que en chivas la situación se mejore Y que para la siguiente campaña puedan tener una mejor temporada él y su anterior equipo Así que bueno chicos Orbelín es el nuevo fichaje de Cruz Azul Y esperemos que les haya gustado esta noticia Nos vemos en el siguiente video Esto fue RickFootball Hasta luego